hola kpopers bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar lo quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de youtube actives de las campanitas para saber cada vez que suba un nuevo vídeo y compártelo con todos tus amigos amantes del vídeo no dijeron que los odias que estaban enojadas contigo creo que a uno le habías dicho feo pero pero esa vez si no mal recuerdo esa vez estaba bromeando pero para mí los siete son guapos y tan guapos los siete son guapos para mí yo no sé sabes que dije yo sabes que dije yo dije el gusto se rompe en géneros entonces puede que alguno no esté tan guapo pero no significa que esté feo a chance y angie simplemente no le gusta tanto como los otros seis y no pasa nada oye estoy buscando la hoja que me dio el chalón pero igual los siete están guapos a mí me gustan todos así que que lo siento mucho que realmente no o sea no lo decía en serio no es que estaba diciendo que ramera feo solo estaba bromeando ya lo puse en claro y solo estaba bromeando pero a los siete los amo a mí me encanta bts ustedes mismo lo saben no me estén regañando así no en serio lo siento mucho en serio pero los lo amo a él y los amo a todo en serio los amo mucho gracias bye te amo camarita gracias por tu ratito chau